El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa De barro y madera se construyó, construyó, construyó De barro y madera se construyó, mi princesa El agua se lo llevará, llevará, llevará El agua se lo llevará, mi princesa De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá De oro y plata resistirá, mi princesa Eso lo van a robar, a robar, a robar Eso lo van a robar, mi princesa El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa Una pastocita perdió a su ovejita, no sabía dónde buscarla Déjala ya, y sola vendrá, moviendo su cola a casa La pastorcita esperó y esperó, la noche llegó y no estaba Al día siguiente su casa dejó, saliendo dispuesta a encontrarla Buscó y buscó y a un río llegó Preguntando por su ovejita Nadie sabía y así encontró La casa de su abuelita Para su sorpresa allí la encontró Estaba esperando a su lado Salió de paseo, se perdió Y la abuelita la había encontrado Una pastorcita perdió a su ovejita No sabía dónde buscarla Déjala ya, y sola vendrá Moviendo su cola a casa Solo yo, en el parque Miro alrededor y veo a mis amigos Solo yo, en el parque Solo yo, en el parque Miro alrededor y veo a mis amigos No me aburro si estamos juntos 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 Ríe y corre, balancea Es genial divertirse así Ríe y corre, balancea Es genial divertirse así No me aburro si estamos juntos 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 Poli, pon la tetera Poli, pon la tetera Poli, pon la tetera Y tomaremos té Maggie pondrá el mantel Maggie pondrá el mantel Maggie pondrá el mantel Vamos a merendar Jamie va a traer los platos Jamie va a traer los platos Jamie va a traer los platos Y los pondrá Tenedores y cuchillos Tenedores y cuchillos Tenedores y cuchillos Colocará Tomi cogerá Tomi cogerá los vasos Tomi cogerá los vasos Tomi cogerá los vasos Y unos zumos hará Después tendremos pastel Después tendremos pastel Después tendremos pastel Lo hizo mi mamá Poli, pon la tetera Poli, pon la tetera Poli, pon la tetera Y tomaremos té No te olvides del perrito No te olvides del perrito No te olvides del perrito También quiere comer Uno, dos Ato mi zapato Tres, cuatro La puerta Abro cinco, seis Recojo las pinturas Siete, ocho Todas las coloco Nueve, diez ¡Un pollo, bebé! Once, doce Cabe y recoge Tres, tres, catorce La cortina corre Quince, dieciséis Ya lo sabéis Diecisiete, dieciocho Casi está el bizcocho Diecinueve, veinte ¡Vamos a comer! La cortina corre Un, dos, tres, cuatro, cinco He agarrado un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Allá va al agua otra vez ¿Por qué lo has soltado? Porque un dedo me mordió ¿Y ese dedo cuál fue? El mismo de la otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco He agarrado un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Allá va al agua otra vez ¿Por qué lo has soltado? Porque un dedo me mordió ¿Y ese dedo cuál fue? El mismo de la otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Yankee viaja a la ciudad Cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero Va comiendo macaroni Yankee doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Yankee doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Sé bueno con las chicas Yankee doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas ¡Sigue el ritmo con los pies! ¡Despierta! ¡Pink y pint y pint! Ven a jugar Si, si, si Ven a jugar Si, si, si Levanta, levanta Pink y pint Levanta, levanta Pink y pint y pint Ven a bailar Si, si, si Ven a bailar Si, si, si Despierta, despierta, Pinky Pig Despierta, despierta, Pinky Pinky Pig Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Pinky Pig Salta, salta, Pinky Pinky Pig Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se oculta ya Y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Tengo un amigo al que le encanta bailar Un pequeño dinosaurio que se llama Sigalú Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Levanta una pierna, estira una mano Agita la cabeza y ponte a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Da un pasito, muévete a un lado Choca las manos y salta otra vez Sí, uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Ahora da un giro con media vuelta Y como los monos rasca tu cabeza Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Como un pingüino quiero que andes ahora Un guiño nunca te pares Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú Levanta la teja con caras raras Ahora da vueltas como un astronauta Uh, 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 uh,ú Uh, 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 uh De puntillas como una jirafa y ahora un gran salto como una rena así Uh, 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 sí, Calú Uh, 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 sí, Calú Uh, 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 sí, Calú, sí, Calú